Así es, un tributo para él. ¡Fuerte la palma para Oscar Pitín Sánchez! Dejó cátedra aquí en el Perú, lógicamente, y para todos los salseros, pues, nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí, en esta tercera edición de Salsa en mi Puerto. Bueno, para usted, maestro, con mucho cariño. Muchas gracias. Una dedicación especial a mi gran amiga, esposa de mi amigo aquí en Las Congas, para Lourdes Maicelo, con muchísimo cariño. Para Juancito Piratex, también porque esta es su canción. Recordándolos los noventas. Te perdí por culpa de un error, te perdí y destrozé mi corazón. Y ante aquí, vuelvo al fin a llorar y a suplicar. Perdóname. Perdóname, te sirvo y grato. Perdóname, te quiero tanto. Que yo sin ti, no sé vivir mi amor. Que yo sin ti, voy a morir de dolor. Perdóname, te necesito, perdóname, te lo suplico. Vuelve otra vez, recuerda que nadie vuelve otra vez. A darme su querer. A darme su querer. A darme su querer. Perdóname, te quiero tanto, que yo sin ti, no sé vivir mi amor, que yo sin ti, voy a morir de dolor Perdóname, te necesito, perdóname, te lo suplico Vuelve otra vez, recuerda que la llive, vuelve otra vez, vaya a darte su querer Oye, te endeina, díselo Perdóname, perdóname, por favor te lo suplico Perdóname, perdóname, yo quiero tenerte siempre contigo Perdóname, perdóname, oye y dame tu perdón fuerte corazón Perdóname, perdóname, no tenga resentimiento Perdóname, perdóname, sin tu cariño no puedo vivir Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Me está tormentando mi corazón Perdóname, perdóname Es lo que mira, mira, ven corazón Dame tu perdón Perdóname, perdóname No tenga resentimiento Perdóname, perdóname Es lo que perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¡Vaya! ¡Oye! ¡Quién es hoy! ¡La sensual! ¡Mami! ¡Nueve no ver! Perdóname Perdóname Vamos, vamos Perdóname 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 ¡Vaya! Perdóname ¡Vaya! ¡Vuelve! 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 ¡Oye! ¡La sexual! ¡Nueve nueve! ¡Vuelve! Perdóname Yo necesito un poquito, un poquito de amor Perdóname Que no exista la duda, que en tuyo ve mi corazón Perdóname Báiltele esa niñadita, mira, regresa por favor Perdóname Los viajes desfallecen, piénsalo bien ¡Vaya que sí! ¡Venuélame, mami! ¡Dime que sí! ¡Aplausos, Chimbún! ¡Esto es mío! ¡Sí, señor! Así es, Ibasito Cardona, recordando pues Esa producción del año 93, creo que fue, ¿no? Claro que sí, la producción se llamaba Con Fuerza Pa' Arriba Y se fueron pa' arriba la sensual 990 De Oquita Arpentín Sánchez Tremendo ¡Ay, ay, ay! La gente como goza, como disfruta Salsa en mi puerto ¿Sí, señor? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah!